. Durante el operativo hecho por los tres órdenes de gobierno, la madrugada del lunes en la comunidad Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán, se logró la detención de un hombre y la liberación de seis más entre ellos. Una mujer, el detenido tiene varias órdenes de aprehensión en su contra por diferentes delitos. Entre las personas rescatadas se encontraban un elemento activo de policía municipal de los municipios del sur y un ex policía, las personas que tenían privadas de su libertad fueron maltratados, informaron las autoridades. Las seis personas secuestradas fueron puestas en libertad de una finca vecina, a donde José Antonio G.P. Zortiz alias El Marro, tiene un punto de operación en dicha comunidad de Villagrán. Además, Se aseguraron 12 vehículos con reporte de robo con violencia, pipas con hidrocarburo robado atribuidos al grupo delictivo denominado Cartel de Santa Rosa Lima. También se confiscaron seis rifles de asalto de grueso calibre, tres armas cortas, equipo táctico, cientos de cargadores, cartuchos útiles y varios kilos de drogas en diferentes puntos de la comunidad donde se realizó el operativo y cateos con órdenes de jueces del orden federal. El Marro era uno de los objetivos. Aún no se ha cumplimentado el operativo y prevalecerá la presencia de las autoridades, es parte de la estrategia para poder lograr los objetivos específicos. La incursión a esta comunidad, desde luego reitero daremos los resultados una vez cumplimentemos. Carlos Zamarri Paguirre, fiscal del estado de Guanajuato en relación a los narcobloqueos realizados con autos incendiados en carreteras de Celaya, Villagrán, San Miguel de Allende y el acceso a Santa Rosa de Lima, dijo que es un grupo de personas que están siendo pagados por el grupo delictivo de esta comunidad. Es un pequeño grupo, no toda la población, un grupo que están siendo pagados por un grupo criminal, para estar llevando a cabo estos desmanes Carlos Zamarri Paguirre por último, informó que se abrirán varias carpetas de investigación para el proceder de la policía del municipio de Villagrán, ya que durante el operativo de ayer, en la madrugada, no hubo presencia por su parte. Gracias por ver el video.